Bueno, sí, es una linda jornada, agradezco que me hayan invitado como diputado nacional en esa calidad de participar en este congreso. Vamos a estar en el conversatorio sobre producción, desarrollo y economía desde la mirada de este congreso que busca la cultura del encuentro o lo que establece un poco Francisco en varios escritos, reflexiones encíclicas, una economía centrada en el ser humano. Bueno, la situación social del país, ¿cómo lo está viendo usted que es uno de los temas que se está tratando en este congreso? Bueno, con mucha preocupación, con mucha, digamos, tristeza por otro lado porque hay muchísimos argentinos que están sufriendo y estoy preocupado para que esta situación pueda tener una salida política de una manera que evite el mayor sufrimiento posible. Estamos ante un fracaso económico, social, donde el mayor responsable es el gobierno nacional. Yo fui uno de los pocos en el 2016 que alertaba, denunciaba que los fundamentos del modelo económico nacional no eran buenos, ¿no? O sea, la teoría del derrame, un monetarismo tardío, delegar el proceso de desarrollo a supuestas inversiones externas, no tener en agenda el mercado interno, nunca lo enfocaron, dolarizar las tarifas, bueno, nos llevó al peor escenario que es el que estamos viviendo, ¿no? Ahora creo que hay que concentrarse en una salida política porque, insisto, hay muchísimos argentinos que están sufriendo esta situación y es el deber de todos nosotros. Este sistema económico que hizo el gobierno de Mauricio Macri perjudicó a los trabajadores y a las clases obreras de Argentina. Claramente, si usted se fija el desempleo de estos últimos 3 años, bueno, superamos el dígito. Una vez yo dije en el año 2016, siendo Ministro de la Producción, que con este modelo económico íbamos a acercarnos a un dígito, me salieron a cuestionar fuertemente. Bueno, superamos el dígito, perdimos solamente en el sector industrial 200.000 puestos de trabajo, pero perdimos mucho más en la economía del trabajo formal y en blanco, sumando todos los sectores. Las pymes desde entonces a la fecha vienen sufriendo y desapareciendo. A mí me tocó encarar la etapa donde sufrían. O sea, eran pymes que tenían restos, pero que con ese resto iban campeando una crisis de mercado interno, una suba de costo de producción vía tarifas, pero ahora hace ya por lo menos un año y medio, a dos, que se están perdiendo pymes y fuentes de trabajo. Bueno, esto es producto de esta concepción económica y los fundamentos de esta política económica nacional. donde no puso en foco al mercado interno, donde cree que el proceso de riqueza, de acumulación está fuera y no está dentro del país, donde nunca concibió una economía concertada, nunca desvalorizó la política para ir hacia una economía de planificación, de público-privada, concertada, etc. Y tenemos estos problemas estructurales. Por eso es que ahora es la salida política que hay que encontrarla esto.